¡Hola! Soy Ale de Creativa y el día de hoy te traigo una idea super cute y facilísima de hacer. El día de hoy te tengo unos originales, tiernos y muy lindos dulceros para Halloween. Yo quedé encantada con ellos, pero lo mejor de todo es que son super fáciles de hacer. Además, para hacerte la vida aún más fácil, te tengo los moldes de cada uno. Así que solo tendrás que preocuparte por conseguir los materiales y los dulces para rellenar estas tiernas bolsitas. Pero, ¿qué tal si antes de comenzar me dejas darte de nuevo la bienvenida a mi canal? Mil gracias por estar viendo mi video una vez más. Y si esta es la primera vez que me visitas y te gusta mucho hacer manualidades, déjame decirte que estás en el lugar correcto, así que quiero invitarte a que te unas a nuestra familia de creativos haciendo clic en el botoncito rojo que está abajo. E inmediatamente después y antes de hacer cualquier otra cosa, incluso de seguir viendo este video o cualquier otro, no se te olvide activar la campanita de notificaciones que está a un lado del botón de suscribirse y de revisar si las notificaciones para la aplicación de YouTube están activadas para tu celular para que no te pierdas ni una sola de estas super ideas o ni un solo detalle de esta familia. Que como ya te había dicho, cada vez estamos más cerca de llegar a los 50.000 creativos y una cosa así, seguro que debe celebrarse. Así que estoy recibiendo ideas de cómo hacerlo. Si se te ocurre alguna, déjame un mensaje en los comentarios diciéndomela. Y no te pierdas nada, pues cuando los alcancemos, de seguro vamos a celebrarlos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Para hacer estas lindas bolsitas de dulces, vamos a necesitar foamy de colores y diamantado, los moldes que puedes descargar completamente gratis en el link que está en la descripción y comentarios de este video, si tienes limpia pipas de colores, plumones para decorar y obviamente los dulces que no pueden faltar. Como te dije antes, te tengo los moldes de cada uno de estos amiguitos monstruos, así que lo único que tienes que hacer es hacer clic en el link que está en la descripción y comentarios de este video, ir al final del post y hacer clic en el PDF para descargar los moldes. Cuando los tengas, córtalos y después márcalos y córtalos en foamy de los colores que dice y comienza a armar. Realmente lo que voy a decirte hoy es más como tips de cómo puedes decorarlos, armarlos y esas cosas, pues teniendo los moldes son tan y tan fáciles de hacer que no tengo mucho que explicarte. Así que corta las piezas en foamy y comienza a armar. Yo empecé con Frankie y utilicé foamy normal para casi todas las piezas, menos para el cabello, pues quería que hubiera algo que resaltara en él. Así que una vez más y como siempre te digo, si puedes conseguir foamy diamantado será mucho mejor. Y para hacer resaltar un poquito el foamy normal, delinea por la orilla con plumón de un color parecido al foamy y luego difumina con un poquito de papel. Si quieres que los ojos, cejas y todo en su carita quede igual a la imagen, puedes colocar por encima del foamy la hoja donde está la bolsita en tamaño real que vas a encontrar al final de los moldes y después marca con pequeños puntos de esta forma donde es que va cada cosa. Luego guiándote con esos puntos, pega las piezas en la carita. También pinta la boquita y la cicatriz con lápiz tenuemente para después pintarla. Para este paso yo había decidido usar plumón, pero después pensé que se vería mejor con pintura inflable. Así que puedes usar cualquiera de sus materiales e incluso si quieres usar otro material puedes hacerlo. Por ejemplo, también se vería muy bien con limpia pipas y hasta con estambre me atrevería a hacerlo. Ya que termines de hacer la carita y antes de unir la bolsa, vamos a hacerle y pegarle las asas. Como su cabello lo hice con foamy negro diamantado, quise usar el mismo color para hacerlas. Así que con el mismo foamy corté dos tiras de 22.5 por 1.5 centímetros y las pegué de esta forma. Para la parte delantera de la bolsa las pegué por dentro. Después usando esta parte como guía, marca en la parte trasera donde tiene que ir la otra asa y pega también por la parte de adentro. Cuando termines, une la bolsita poniendo una línea de silicón caliente por la orilla. Y ya que esté bien pegada la bolsita, rellénala con dulces y listo. Además de usarla como dulcero, también se puede usar para pedir calaverita. Y si quieres que le quepan más dulces, solo tendrás que ampliar los moldes y listo. Ahora, otra forma de pintar chapitas y que fue la que más me gustó, pues a Frankie se las pinté haciendo unas líneas con plumón y no me agradaron mucho. Es pintar un pequeño círculo con plumón rosa y luego difuminar con papel. Pienso que lucen muchísimo más originales y en lo personal me gustó más como se veían así, pero tú puedes hacerlas como tú quieras. Otra cosa que puedes hacer diferente y que después también me arrepentí de no haberlo hecho con Frankie, son las asas de la bolsa. Puedes hacerlas uniendo de esta forma un par de limpia pipas. En este caso estoy usando color negro y morado, pues son los colores de mi chiqui drácula. Perfora en ambos lados en cada esquina y antes de pegarle el cabello. Y por estas perforaciones es que vas a poner el limpia pipas. Introdúcelo por el frente en ambos lados. Y si sobra mucho corta, pero deja un poquito para poderlo doblar y pegarlo con silicón en la parte de atrás de esta forma. Después pega el cabello por encima. Luego coloca la parte trasera para marcar dónde va la otra asa. Perfora y haz lo mismo con el limpia pipas. Y por último une la bolsita por la orilla. Para el ojo del murciélago te darás cuenta de que una parte es amarilla. Así que para no pegarlo sobre el círculo negro, marque hasta dónde iba esa parte y corte el restante para completar el ojo con la parte amarilla. Luego pega la boquita. La lengua difumínala como todas las piezas de foamy normal. Y pégala por encima de la boca o haz lo mismo que hice con el ojo si no quieres pegar uno encima del otro. Luego pega por dentro las alas, que también corté de foamy negro diamantado para que le den color y brillo a mi murciélaguin. Pinta las líneas que lleva el ojo con plumón de punta fina o con pluma y pinta los dos puntos blancos que lleva, ya sea con pintura inflable, plumón blanco, corrector o también puedes cortarlos en foamy. Para las asas de murciélaguin corté dos tiras de foamy gris que también delineé y difuminé de 17 por 1.5 centímetros. Estas asas las pegué como más cerca porque no quería pegarlas detrás de las orejas, así que las pegué a los lados y me gustó muchísimo más cómo quedaron. Luego pinta el resto de la cara con el material que quieras y una la bolsita con silicón por la orilla. Para la mumiecita vamos a cortar dos bases en foamy blanco y las vendas también las vas a cortar una por una en foamy blanco. Luego para darle un toque más realista usa un plumón como café claro para delinear y difuminar las orillas de cada una, solo que no pintes todo muy bien, hazlo de una forma desordenada, recuerda que queremos simular vendas viejas, gastadas y sucias. Otra cosa que hice para lograr ese toque fue pintar con el lápiz de lado y de forma muy tenue para simular suciedad. Y ya que estén listas coloca el dibujo por encima de la base de foamy para marcar dónde pegar los ojos y pintar las cejas. Después ve pegando las vendas Y si te pierdes un poquito así como yo y no sabes dónde va cada una, guíate con el dibujo de tamaño real. Cuando termines coloca de nuevo el papel para marcar dónde va la boca y píntala junto con las cejas. Después corta dos rectángulos de 20 por 1.5 centímetros a los que también tendrás que darles el toque de vendas sucias de la misma forma y pégalos a cada parte formando las asas. Por último une la bolsa por la orilla, rellena de dulces ¡Y listo! ¿Verdad que quedaron bien lindas? Y ya viste que son súper fáciles de hacer y las puedes hacer usando los materiales que quieras o que tengas a la mano. Además de que si las quieres de otro tamaño también las puedes hacer. Yo diría que con todas estas características, esta idea también es una idea con las tres Bs. Buena, bonita y barata. Así que no veo ningún pretexto para no hacer estos lindos dulceros para este Halloween. Si estos tiernos y lindos dulceros te robaron el corazón así como a mí, por favor regálame una manita arriba y no te olvides de compartir este video con tus amigos. Además, si te animas a hacerlos me encantaría ver los lindos que de seguro te van a quedar así que por favor envíame una foto de cómo te quedaron a cualquiera de mis redes sociales que están apareciendo aquí abajito para poderla compartir en mi siguiente video. Les mando un montón de besos y de abrazos llenos de muchísimo amor. Los amo demasiado, no se olviden de sonreír siempre y de que son súper importantes para mí así que los voy a estar esperando aquí en mi próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!